Por primera vez en un Mobile World Congress, Xiaomi ha lanzado un terminal de forma oficial en el congreso que se celebra anualmente en Barcelona. Nosotros hemos podido asistir y hemos visto los dos nuevos dispositivos que tenía preparada la firma china para todo el mundo. No ha sido un lanzamiento solo para su país, como vimos hace poco, sino que ha sido un lanzamiento internacional. El primero de los móviles es el Xiaomi Mi 9, un terminal que ya conocíamos, como decimos, por su lanzamiento en China, pero que hemos podido probar de primera mano y os vamos a contar nuestras primeras impresiones. Para empezar, un terminal muy elegante, muy cómodo en la mano, que podremos comprar desde el 28 de febrero a un precio que comienza en los 449 euros. Como estáis viendo, es un terminal que hemos utilizado durante 24 horas y nos ha dado la sensación de que es un móvil con una excelente relación calidad-precio para empezar, pero también un móvil muy completo, muy equilibrado. El acabado trasero de cristal con carga rápida, inalámbrica, la carga también rápida en el cargador normal y sobre todo su triple cámara trasera. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, uno secundario con un telefoto, un zoom 2x, un zoom óptico y también por primera vez en un Xiaomi de gama alta, un gran angular. De esta manera tenemos la cámara más versátil que hemos podido probar hasta el momento en un móvil de Xiaomi. Es cierto que no es la mejor cámara que hemos probado, pero teniendo en cuenta el precio de este dispositivo, gana mucho. Lo hemos analizado también con respecto a su potencia y es que tiene un procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM y dos versiones de memoria interna, 64 GB por 449 euros y 128 GB por 499 euros. El segundo terminal es el Xiaomi Mi Mix 3 5G. Ojo, esto es importante, ya hemos analizado el Mi Mix 3 y nos gustó mucho, pues ahora tenemos una variante 5G que cuesta 599 euros y que se pondrá a la venta en los próximos meses. Es un terminal que por otro lado no se diferencia mucho de su antecesor del Mi Mix 3 normal, pero tener un móvil 5G a este precio es realmente llamativo. Cuando lo cogemos de la mano simplemente vemos que la parte trasera cambia el color, es un color azul oscuro y vemos el logotipo 5G. Hemos podido probar esta tecnología gracias a las redes que han implementado Vodafone en el Mobile World Congress, aunque evidentemente no podemos hacer una prueba intensa de uso. Se trata de un móvil comercial con 5G que nos demuestra que no tienen que ser caros los móviles con esta tecnología. Otra cosa es que merezca la pena pagar más por este modelo, que obviamente es más caro que el 4G, cuando todavía no tenemos redes operativas en la mayoría de países y eso nos incluye a nosotros los españoles. Dos terminales que nos han gustado mucho que vamos a analizar en el futuro a fondo, así que os invitamos a que como siempre le deis me gusta al vídeo, os suscribáis y también que activéis la campanita para no perder ninguno de los vídeos.